¡Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube! En el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de división de polinomios. Vamos a dividir dos polinomios mediante la división clásica y vamos a ver cómo se hace con un ejercicio. Así pues, vamos a empezar. El polinomio en cuestión pues es 6x elevado a 5 más x elevado a 4. En este caso no tenemos x elevado a 3, pero lo que tenéis que hacer siempre es dejar un hueco libre donde no haya grado. Ahora veréis por qué. Más 4x cuadrado menos 7x más 1. Y todo esto se divide entre 2x al cuadrado más x menos 3. Bien, lo primero que tenéis que hacer siempre pues es coger el término de mayor grado de este polinomio y el término de mayor grado de este polinomio y tenéis que dividirlos. Entonces, esto os va a quedar 6x5 entre 2x al cuadrado. Pues esto es 6 entre 2 que es 3 y cuando tenemos que dividir potencias de la misma base y distinto exponente pues tenéis que restarlos. Entonces, os quedaría 5 menos 2 que sería x elevado a 3. Ponéis aquí el 3x elevado a 3 y procedéis a multiplicar por todos los términos pero tenéis que cambiarles el signo. No os olvidéis. Vamos a ver cómo. 3x elevado a 3 por menos 3 son menos 9x elevado a 3. ¿Y dónde lo ponemos? Pues lo ponemos en la casilla donde le corresponde el grado 3. Por eso hemos dejado este hueco libre. Entonces, 9x elevado a 3. ¿Por qué positivo? Porque hay que cambiar el signo. Ponemos aquí positivo y multiplicamos. 3x elevado a 3 por x pues es 3x elevado a 4 pero como hay que cambiar el signo menos 3x elevado a 4. Y por último, 3x elevado a 3 por 2x al cuadrado pues esto es 6x elevado a 5. Que como se cambia el signo nos anulará siempre el primer término. Esta es la estrategia de la división común de polinomios. Eliminar siempre el primero de los términos. ¿Ahora qué tenéis que hacer? Pues ahora tenéis que operar los términos que os quedan aquí. Entonces, esto os queda menos 2x a la cuarta más 9x elevado a 3 y ahora lo que vais a hacer va a ser bajar el 4x al cuadrado. Y volvemos a empezar el procedimiento. Cogeis el primer término que es menos 2x a la cuarta y lo dividís entre el primer término que es 2x al cuadrado. ¿Y esto qué os da? Pues esto os da menos x al cuadrado. Por lo tanto, ponéis aquí menos x al cuadrado y procedéis a multiplicar. menos x al cuadrado por menos 3 es más 3x al cuadrado pero como se cambia el signo pues es menos 3x al cuadrado. Menos x al cuadrado por x es menos x al cubo pero como se cambia el signo pues es más x al cubo. Y por último menos x al cuadrado por 2x al cuadrado pues es menos 2x al cuadrado pero como se cambia el signo volvemos a eliminar el término y completamos las operaciones. Estos son 10x al cubo y esto es x al cuadrado. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es bajar el menos 7x y dividir 10x al cubo entre 2x al cuadrado. y esto es igual y esto es igual a 5x. Entonces ponéis aquí más 5x y multiplicáis 5x por menos 3 son menos 15x. Como le cambiáis el signo pues es más 15x. 5x por x es 5x al cuadrado. pues aquí menos 5x al cuadrado. 5x por 2x al cuadrado pues es 10x al cubo menos 10x al cubo. Tachamos y nos queda menos 4x al cuadrado más 8x. y por último bajamos el 1 y dividimos menos 4x al cuadrado entre 2x al cuadrado. Esto nos da menos 2 y es el último término. Lo ponemos aquí y procedemos a multiplicar. Menos 2 por menos 3 son 6 positivo pues 6 negativo. Menos 2 por x es menos 2x pues aquí más 2x. Y por último menos 2 por 2x al cuadrado pues es lógicamente os va a quedar 4x al cuadrado. Tachamos y aquí nos queda más 10x menos 5. Bien. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que el polinomio residuo tiene un grado menor porque este es de primer grado y este es de segundo grado. entonces no podéis seguir dividiendo y este pasa a ser el residuo de la división. Si este es el residuo pues este es el cociente y ahora podemos asegurar que esto por esto más esto es igual a esto. Bien. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así podéis darme un like o suscribiros al canal y si no entendéis algo pues podéis escribir en los comentarios y yo os contestaré. Así que nada, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!